Doris Stokes Alteza, la famosa médium. No grites, Muriel, baja la voz. No quiero que la gente piense que me he vuelto loco. No me la diga, usted debe de ser Charles. Sí, usted es Charles, sin duda. Brillante. Sorprendente. Amigo mío, sé lo que está pensando. ¿De veras? Sí, está pensando. Esta vieja es una estafadora. ¡Qué terrible ofensa! Es increíble, fantástico. Tengo poderes psíquicos, amiguito. ¿Con quién quiere que me ponga en contacto? ¿Con mi tío? Con su tío. Sí, puedo ver a un hombre. Es su tío y está tocando el banjo. Pero si no sabía tocarlo. Ah, pero ahora sí ha aprendido de Beethoven. Increíble. ¿Y qué es lo que dice? Dice, confía en esta maravillosa médium. Aunque pueda parecer que te está tomando el pelo, sus poderes son indudables, yo te lo aseguro. Ah, quiero hacerle una pregunta. No me lo digas. Él sabe la pregunta y te responde. Sí, la vieja Doris acepta tarjetas de crédito. No, lo que quería preguntarle es si cree que estoy loco por intentar contactar con él. Oh, no, no, no. Él cree que deberías hacerlo con más frecuencia. Según dice, le va bien los martes. Y aún me envía un último mensaje. ¿Puedes llamar un taxi para Doris? Dice, tiene que irse a casa. Es extraordinario. Bien, puede llamar un taxi. Tengo que irme a casa. Ah, es increíble. Absolutamente increíble. Eso es lo que él ha dicho. Y no, y no, y no, y no. Los dios me han dado esto, señor.